Buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Gabriel. Un gusto, como siempre, poder charlar contigo, visitarte. Contanos, ¿en qué andan? Acá estamos con parte del equipo nuestro, con Darío Herrera, que es el coordinador de feria de la unidad, con Daniel Blanco, que es parte de la comunicación de la unidad Pymes. Y bueno, vinimos en realidad hoy, estamos visitando Carmelo, porque vinimos a acompañar al señor intendente, al doctor Carlos Moreira, allí a la Casa de la Cultura, en donde, bueno, había autoridades del gobierno nacional, la directora nacional de cultura, el señor Juan Carlos Barreto y demás, en esa nominación de que las Casas de la Cultura pasan a denominarse algo nacional. Una buena idea, ¿eh? Sí, sí, es una cuestión descentralizadora, las cosas para que sucedan a nivel nacional no siempre tienen que suceder en Montevideo, sino puede haber eventos nacionales en el interior del país también, y eso es bien importante. Y bueno, y aprovechar a visitar a los medios de prensa para, de alguna manera, dar las buenas nuevas en algo que tiene que ver exclusivamente con lo que son las ferias vecinales de la ciudad de Carmelo. Sí, sí, hay una feria que está funcionando muy bien, que nosotros siempre estamos impulsando permanentemente, y bueno, y sobre la que ustedes también están trabajando. Sí, nosotros tenemos, desde la unidad PYME, tenemos un programa, que es Colonia Está de Ferias, en la cual justamente quien me acompaña, Darío Herrera, es su coordinador. Estamos trabajando al día de hoy en 10, 12 ferias de todo el departamento. Coincidió que cuando vinimos a la feria de Carmelo, en esas fechas nos convocó el secretario general de la Intendencia, el señor Guillermo Rodríguez, para que de alguna manera pudiéramos apoyar el movimiento de ferias de Carmelo. Y a partir de ahí empezaron las reuniones, conocimos de primera mano quienes las integraban y demás, hicimos una convocatoria a todas las ferias de la ciudad, y lo que hicimos fue conformar una comisión administradora, porque son tanta cantidad que a veces es muy difícil poder llegarles a todo. Por suerte. Cuando se arman esos grupos de WhatsApp y demás. Sí, no, te volvés loco. Entonces lo que hicimos fue crear una nueva figura, que se llama Paseos de Compra de Carmelo, que en este momento está integrada por la Feria de los Sábados, la Feria de los Domingos y Mujeres Rurales. Mujeres Rurales. La de artesanos y autores agradecieron la invitación, pero decidieron no integrarla y bueno, empezamos a trabajar en ello. Más que nada la integración, ¿no? Claro, fundamental. Generar integración, generar confianza, pensar en que los verdaderos favorecidos son los emprendedores. El objetivo es que los emprendedores puedan vender más en los días de feria. Muchos de los integrantes que están en la feria son feriantes por casualidad, más que por causalidad. Otros no tuvieron más remedio que dedicarse a la feria, porque si nos paramos en el 2020, a la fecha el tema de la pandemia, muchísimos compatriotas la sufrieron y muchísimos de alguna manera tienen que... Buscaron la salida por ahí. Totalmente, digo, entonces se terminaron transformando en feriantes. Nosotros desde la unidad PYME, desde el gobierno departamental, lo que queremos hacer es fortalecerlos, apoyarlos, generarles espacios, generarles oportunidades para que esos emprendedores puedan capacitarse, tener conocimientos, poder de alguna manera aprender a vender más, a presentar mejor sus productos, aprender a utilizar las redes sociales, y mucho se maneja a través de las redes sociales. Y no todo el mundo conoce bien el uso. No todos conocen. No es sencillo aparte, hay que dedicarle tiempo para aprender los secretos. Sí, porque, digo, también somos de una generación que cuando nos formamos, las redes sociales no existían, la tecnología... Nos íbamos con pelota de media en la calle, que me vení con redes sociales. Exactamente. Y el que tenía una tele... Íbamos todos a mirar. Exacto. Entonces yo, sí, era impensado. Y hoy se maneja mucho, la tecnología ha crecido mucho, y hoy sabemos que las redes sociales es mucho más que una feria. Entonces la feria es un lugar de encuentro, no hay que perder esa cuestión vecinal de poder tomar contacto con el cliente y demás. Pero bueno, aquí estamos trabajando en esto que es el paseo de compras de Carmelo, que tiene una comisión administradora, que hay un grupo precioso de personas que están dedicadas a las ferias. Le están poniendo mucha garra y corazón. Totalmente. Y nosotros, con esa garra y corazón, lo que proponemos, porque no venimos a imponer nada, de luego, ¿no? Es ofrecerles distintas capacidades para que sea un combo casi que perfecto. Ahora bien, dentro de toda esa temática, hay cuestiones que hay que atender. Por ejemplo, en este momento, muchas de esas feriantes, digo muchas feriantes porque hay algo a tener más en cuenta, que es un tema de género, digo, hay muchísima cantidad de mujeres trabajando como feriantes. Muchas de ellas están haciendo la capacitación en manipulación de alimentos, que se está dando acá en Carmelo, que es uno de los requisitos que nosotros les solicitamos. Lo mismo que formalizarse, o sea, tener su empresita formal. En eso hay que trabajar mucho. Hemos tenido muchas emprendedoras acá charlando con nosotros y la verdad que el esfuerzo que hacen y la capacidad que tienen y el talento que tienen para hacer lo que hacen. Me parece que están muy buenos. Y necesitan ayudas y necesitan ese empuje que les pueden dar ustedes, ¿no? Sí, sí, fíjate vos que muchas de estas personas tienen un talento increíble, único en la elaboración de distintos productos, pero a veces les está faltando lo otro, la presentación, el detalle de cómo presentar un producto, el envoltorio, el empaquetado, la presentación en sí, y cómo comercializarlos, y en todo eso, los números, los números en la pequeña empresa, digo, cómo manejar el tema de los números es un tema fundamental. Ah, no es sencillo, claro. Estos pequeños emprendedores, Darío lo sabe muy bien porque es de las cosas que trabaja con ellos, muchos emprendedores no conocen de negocio, de empresa. Te iba a preguntar a ver qué dificultades más frecuentes encontrás al coordinar una feria por los artesanos y eso. Sí, nosotros tratamos de, más que visualizarlo, que la gente misma, que el feriante visualice su producto primero, tratar de que esa persona esté convencido de lo que vende, para poder convencerla a quien compra, esto es un tema, tratar de buscar que ellos visualicen un producto estrella, por llamarlo, y en base a eso uno va trabajando y, bueno, a veces la gente expone y expone como todo parejo y, bueno, es un pequeño detalle que a veces cuando vos resaltás un producto, digamos un llamativo para poder atraer a quien consigue. ¿Cuántas ferias tiene en total el departamento? Mirá, nosotros estamos trabajando alrededor de 10, 12 ferias más o menos, tenemos alguna más en carpeta para ir a visitar, juntarnos, reunirnos, charlar, nosotros tratamos de manejarnos por medio del diálogo, nos contactamos obviamente con todo el mundo telefónicamente o por mail y, bueno, donde nos solicitan dentro de los departamentos, aprovecho a, bueno, aquellas personas que todavía no se han acercado a una feria o tengan una inquietud, que se acerque hacia nosotros, hacia la Unidad PYME y ahí en lo que podamos colaborar, que seguramente va a ser mucho, estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Espectacular. Acá hubo experiencia de hacerla y vos impulsaste alguna experiencia, Walter, de hacerlo en lugares bajo techo, como el granero y eso. ¿Hay posibilidades de continuar ese tipo de experiencias así? ¿Cómo la ven? O estas ferias son netamente al aire libre. Es el sueño del pibe poder tener un espacio como... Se inauguró hace poco en Colonia, se reconvirtió un viejo galpón de AFE, se convirtió en un mercado artesanal, es un precioso proyecto. Estas ferias son ferias a cielo abierto, ahora estamos con un tema de los gaseos, ahí estamos negociando con el municipio de Carmelo, que para nosotros el municipio tiene que ser un socio estratégico en todo esto. El tema de los gaseos, el tema de los baños y demás. Pero sí, son a cielo abierto. Mi sueño es algún día tener en Carmelo un centro artesanal, un lugar artesanal donde se puedan exponer las distintas artesanías que hay en la ciudad de Carmelo y en la zona. Lo que hicimos en aquella oportunidad que tú hacías referencia fue qué rico Carmelo, fue una preciosa experiencia, un muy lindo evento, al menos me pareció eso a mí, no sé. No, precioso, espectacular. Recuperamos, al menos por esos días, un viejo galpón que está allí frente al puerto, ¿verdad? Frente al puerto. Que muchos carmelitanos nunca jamás habían ingresado, y bueno, y allí no solamente hicimos coincidir el patrimonio de la ciudad de Carmelo con aquellos que en el día a día generan economía de esa chica de feriantes o de artesanos o de elaboradores de productos. Ese evento, vamos a ver si lo volvemos a repetir, porque fue una muy linda experiencia, estamos trabajando en ese tema, ahora estamos charlando con la Casa, ahora ya no es Casa de la Cultura, pero con José Luis Banchero, de poder hacer el cierre de las actividades, aprovechar el evento para hacer un cierre. Claro. Nosotros como Intendencia somos una sola, las distintas direcciones tratamos de trabajar mancomunadamente, y por supuesto con el municipio, irle haciéndolo participar y buscamos que, a la inversa también, ¿no? Pero esta feria suena a cielo abierto, digo, no perder esa mística que las ferias vecinales tienen, ¿no? Sí, acá le falta ahí que funcione el sistema de lancha y que pase la gente, ¿no? Porque en realidad tendría que estar estratégicamente ubicado para que transite mucha gente por ahí. Ojalá pronto se profundice y se intensifique más el tránsito, el tráfico. Sí, tenemos un grave problema que no es solamente de Carmelo, de Colonia, sino que es gran parte del país, que llega el fin de semana, los feriados largos, y la gente se nos está yendo. Nosotros vivimos en la ciudad de Colonia del Sacramento, y es un tema recurrente. No queda nadie en los hoteles y demás. No, curiosamente nosotros tenemos nuestras oficinas en la terminal de Omnius, y si vas vos hoy ahí a nuestra oficina, o algún fin de semana, está lleno de autos. Son toda gente uruguaya que estaciona sus autos ahí, porque dentro del puerto no se van a hacer estacionamiento, y se van para Buenos Aires. Y bueno, los puentes ni hablar. Por eso digo, tenemos que hacer atractiva estas ferias para la gente que se queda, o cuidado, hay muchos turistas de turismo interno que siguen. No precisan venir de otro país para ser turistas. Hay muchos uruguayos que andan la vuelta, dando vueltas, y quieren conocer Carmelo, y quieren conocer sus bodegas. Y que se intensificaron mucho con la pandemia, muchos salieron a recorrer. Exactamente. Entonces digo, hay que crear, para mí el paseo de compras debería ser parte de un circuito turístico de Carmelo. O sea, cuando un visitante llega a Carmelo a conocer las ruinas, las caleras de las huérfanas, la narbona, conocer la ruta al vino, o sea, las distintas bodegas, la costa, los atractivos que tiene Carmelo, la feria también debería de ser parte de ese recorrido, ¿no? Conjugar lo turístico, lo cultural, lo patrimonial con el tema de ferias. Pero claro, todo eso hay que trabajarlo muchísimo. Nos pasa que cuando hablamos de estas cosas, muchos feriantes están más preocupados en quizás en armar algún alfajor más, alguna pasta afrolamada, o algún producto más para ofrecer ese día, y no están pensando en eso. Para eso estamos nosotros. Parte de nuestras funciones es darles capacidades y generarles un contexto para que sean parte de un recorrido turístico, ¿no? Totalmente. Estuvieron participando en la ronda de negocios, Walter. Sí, sí. ¿Cómo estuvo? ¿Lo hemos promocionado? ¿Hemos hablado por acá? ¿Hemos estado hablando de eso? Contanos un poco cómo estuvo, qué es una posibilidad que tienen los emprendedores colonienses también de mostrarse, ¿no? Este año hicimos la segunda ronda de negocios. La primera, que fue el año pasado, estuvo contemplada dentro de lo que fue un proyecto precioso que hemos hablado, que se llamó Alimentos de Colonia. Alimentos de Colonia. Entonces, uno de los módulos de Alimentos de Colonia era armar una ronda de negocios para todas aquellas empresas que elaboran alimentos y bebidas de nuestro departamento. Entonces, el concepto que con el equipo técnico manejábamos era que, de alguna manera, teníamos que buscar acercar a nuestras empresas a los grandes compradores. Porque una de las dificultades mayores que tienen nuestras pymes, nuestras empresas que elaboran, es poder estar presente en las góndolas de las grandes superficies, en los restaurantes, en las tiendas, en los hoteles cinco estrellas y demás. Entonces, bueno, se nos ocurrió eso, armar una ronda de negocios. La primera fue un éxito porque fue algo novedoso. De hecho, que es una experiencia única en el país, nunca antes se había organizado una ronda de negocios a nivel nacional. Ah, mira. Se organizan rondas de negocios para exportar, para vender, pero no a nivel nacional. Entonces, lo que hicimos fue contratar a la Cámara de Industrias, que nos arme toda la logística, que nos convoque a las empresas interesadas en poder, que están interesadas en consumir los productos de nuestro departamento, y nosotros convocamos a nuestras empresas. Bueno, esta vez fue la segunda, y también, si la pasada fue un éxito, esta... ¿Ah, sí? Sí, porque hubieron más o menos la misma cantidad de empresas nuestras que fueron el año pasado, el tema de números fue muy parecido, pero hubieron mucho más empresas uruguayas interesadas en comercializar nuestros productos. Claro. Bien, bien, claro. Y además, logramos que empresas de Carmelo estuvieran presentes. ¿Ah, sí? ¿Ah, mirá? Y claro que en la primera no pudieron participar. Ajá. En esta oportunidad alguna empresa de Carmelo estuvo presente. Bien, bien, bien. ¿Tiene una parodia por ahí, pues, ya? Sí, sí, este... Sí. Sí, la parodia para nosotros es un producto... Sí. Es un producto nacional, es un producto estrella, es un producto... Que aparte de la empresa en sí conjuga lo que nosotros apreciamos y distinguimos cuando hablamos de estas cosas que casi nos llega a emocionar. ¿Por qué? Porque son empresas familiares. Sí, totalmente familiares. Las empresas nuestras, la mayoría, son empresas familiares. Claro, claro. Cuando un empresario de estos se pone de frente y mano con un gerente de compras o un encargado de compras de una gran superficie, y va el papá y el hijo, el papá o la hija, la mamá y el sobrino, que son los empresarios, y le empiezan a contar al comprador la trayectoria de la empresa, el amor y el cariño y el afecto que le ponen al producto, más allá de la calidad, ¿no? Exacto. Porque nuestras empresas están muy tecnificadas y están poniendo muchísima calidad. Y a su vez, le presentan el producto en ese momento y a su vez se lo dan a degustar, no, hay casi como fallar. No. En cuanto a la presentación. Después está el tema del negocio, que te puede servir un poco más, un poco menos las condiciones que te ponen. Exacto, ese ya es otro tema. De la forma de pago y demás. Pero, entonces ya es un éxito desde el punto de vista de que vos te estás presentando como empresario. Ya estás en el radar de todos esos grandes compradores. Y este año, bueno, nos visitó el intendente, que el año pasado no había podido estar, quedó gratamente sorprendido, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo. El año pasado, yo voy a dar los números del año pasado, los de este año todavía no los tengo cerrados. Pero el año pasado se registraron 114 reuniones empresariales en la misma jornada. ¿Me da? O sea, hubieron, en un espacio, 114 reuniones coordinadas. Este año, a la hora que nos tocó hacer la apertura, que fue el mediodía, ya había 100 reuniones pautadas. Bien. Muchas reuniones incluso se dieron por fuera de las pautadas. Claro, claro. Porque, ¿qué pasa? Algunos compradores van a ver de qué se trata. A ver de qué hay. Pero claro, cuando se encuentran que hay una cerveza artesanal, que hay un vino, que hay queso de distintas variedades, que hay chacinados, que hay aceites de oliva, que hay chocolates, que hay miel, que hay fábrica de pastas y demás, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El presidente de la Cámara de Industria, Fernando Pache, que nos acompañó, fue increíble, porque entró, lo empecé a presentar y llegamos al chocolate, una chocolatería de Nueva Albecia, estuvo presente. ¿Que tiene la fiesta ahora al 23? Exacto. La fiesta del chocolate. Entonces, ¿qué pasa? El tipo dice, ah, a ver, puedo probar, dice. Ah, pero esto es chocolate, es chocolate, dice el hombre. Seguro, este hombre, Pache, viene de la familia de chocolateros. Claro. Hay una marca de chocolate importante. Claro. Y la propuesta que llevó Colonia es chocolate, chocolate, no es dulcorante o colorante, esa cosa. No sé, entraron a hablar en términos reales, dame la tarjeta, yo esto no lo sabía, eso para el empresario, que es una pima, eso es clave. No, 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 y es impagable, ese contacto es impagable. Yo lo veo así, no sé, capaz que, entonces uno a veces no cuantifica, vos decís, este, sí, podemos salir a la prensa, podemos decir cosas, podemos tirar números, podemos hablar de un montón de cosas. Yo lo que siempre le digo al intendente, la unidad Pymes es un traje a medida. No es que vos, no es que vos vas y te pones un traje y te va a quedar como te va a quedar, no, no, esto es un traje a medida en todos los sentidos, desde conocer el emprendedor, de ver cuáles son las dificultades que tiene el emprendedor, conocer el potencial que el emprendedor tiene, por dónde vamos a ir, no es una charla abierta, no, no, no. A veces pasa que vos producís algo, decís, bueno, yo voy a producir para vender acá las zonas, pero resulta que después te das cuenta que tenés capacidad ociosa y que podés producir mucho más, pero no tenés dónde venderlo. Y si no tenés un instrumento que te permita descubrir mercados nuevos, es muy difícil conseguir un mercado nuevo, una puerta nueva que se abre, y digo, el trabajo está muy bueno, el trabajo que hacen, yo calculo que los emprendedores lo deben valorar mucho, ¿no? Yo pienso que sí, porque es de la manera que nos manifiestan, uno no busca, a ver, nosotros nos contratan para una función pública, y bueno, y se arman programas de trabajo, y tenemos un equipo... No, está claro, está claro. Entonces, digo, no buscamos agradecimiento, lo que sí buscamos es, a ver, qué dice el emprendedor, qué dice el empresario, en cuanto a lo puntual, a lo real, nosotros, ronda negocio, nosotros le hacemos todo un seguimiento. Claro, claro. El año pasado, más del 40% de las empresas que fueron cerraron negocio. Claro, claro. Y este año, las que no pudieron cerrar negocio, nos dijeron, nosotros queremos ir de nuevo, porque va a haber más compradores, porque le dijimos, miren que va a haber otras tiendas, otros supermercados, y el solo hecho de darse a conocer es clave para ellos. Pero esto, es ronda de negocio, esto fue pintavirra cuando organizamos el evento aquel de cerveza artesanal en la Plaza de Toros, en la cervecería artesanal, de alguna manera sabemos que hay cerveza artesanal, pero ni ellos a veces se conocían bien que se eran. Exacto, exacto. Están los asociativismos, o sea, está la competencia. Sí, sí, sí. Pero también tenemos que usar la capacidad para decir, si nos juntamos para hacer una compra única. Sí, mira, precisan tanto y nosotros no podemos. Pero para comprar insumos. Para comprar insumos. Nos juntamos para comprar, no sé, latitas, botellas o lo que fuera, en mayor escala, así mejoramos los precios. Después la receta, esa es de cada uno. La presentación, bueno, es de cada uno, pero para comprar, lo mismo que para vender. ¿Por qué los vinos hoy se juntaron para hacer una marca única a Colonia? Claro, la bodega de Colonia. Y bueno, eso es un factor bien importante que hay que observarlo, eso es crecimiento, eso es desarrollo, eso es una visión largo plazista, eso está muy bueno. Entonces con otros productos lo mismo, digo. Y Colonia tiene calidad. Sí, calidad. Capaz que no tiene cantidad. Claro, pero calidad de sobra. Pero calidad, de alta calidad el producto de Colonia. Y cada vez es... Quedaron satisfechos con la ronda, quedaron satisfechos. Sí, 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 pero imaginate vos, Gabriel, que nosotros ahora estamos hablando, incluso muchas de estas empresas, nosotros estamos ayudando a internacionalizar sus productos. Ah, mirá. Porque tienen calidad de exportación. Ah, mirá. Entonces también estamos trabajando con algunas de ellas, con Uruguay 21, para que se den cuenta y que una exportación no es vender un contenedor lleno de algo. Exportar es una cajita con un producto, lo que necesitas gran volumen. Claro. Muchas de estas empresas tienen productos de exportación y no se daban cuenta, entonces estamos trabajando también. Pero también estamos trabajando con el más chiquito, con el que menos espalda tiene, con el que el coletazo de la pandemia le pegó de lleno y no sabe qué hacer. Ahora hemos realizado un lanzamiento para el barrio El General, en un precioso lugar que se creó hace poco, que comenzó como una casa de la cultura y termina siendo un centro barrial del General. Vamos a llevar capacitaciones sobre los números en la microempresa, porque allí tenemos un montón de pequeños emprendedores, esos bien chiquititos, que hay que capacitarlos. Entonces... Es parte del desafío que le queda para los próximos meses. Somos tan transversales y hablamos de alimentos, hablamos de industria, hablamos de agro. Nosotros tenemos programas de ruralidad, por ejemplo, en convenio con el MIDE trabajamos en proyectos de apoyo a los pequeños productores rurales. Hacemos capacitación en panificación, toda la línea de panificación, enseñamos a crear panificación, que será para personas que se especialicen en eso, que mañana puedan presentar un currículum o también para armar sus pequeños emprendimientos. Y con eso va toda la cuestión de que hay que tener cambio de manipulación de alimentos, hay que formalizarse, no queremos fomentar la competencia desneal. Eso ya lo voy adelantando, porque obviamente uno cuando habla de ferias y de emprendedores, del otro lado muchos dicen, sí, pero yo pago impuestos todo el año y resulta que no. Son distintas unidades de negocio, pero también al que paga impuestos todo el año y que tiene un local y demás, también los vamos a asesorar, los vamos a ir a apoyar, porque son las pymes. Bien, redondeamos, ¿qué les queda, muchachos? Próximo sábado. ¿Qué les queda? A ver, Darío, próximo sábado. Bueno, próximo sábado van a haber paseo de compras, una actividad desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, con múltiples actividades, va a venir el escenario móvil, van a haber unos artistas, van a haber sorteos. ¿Dónde va a ser? En la Plaza de la Madre. En la Plaza de la Madre. Ahí va. Y bueno, lo esperamos a todos, va a haber actividad el sábado y va a haber actividad el domingo también, ¿sí? ¿Con eso? Por el día del festejo del Día del Niño. Ajá. El Día del Padre. Perdón. El Día del Padre. El Día del Padre. El Domingo. En nuestro día. En nuestro día. Exactamente. Exactamente. Y bueno, en base a eso vamos a tratar de darle un poco más volumen a esa actividad y bueno, así en diferentes etapas, cuando hayan diferentes festejos, que son muchos de ellos muy comerciales, vamos a tratar de apoyar como lo hacemos sábados y domingos, en diferentes puntos del departamento, ¿verdad? Este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, festejamos el Día del Artesano y el Emprendedor, que justo coincide con el 8 de julio, y además el paseo de compra festeja el Día del Padre. Entonces viene, como bien decía Darío, viene el escenario móvil de la Intendencia, con grupos musicales, espectáculos, una jornada que va a estar linda. La feria empieza a las 9, pero los espectáculos al mediodía, va a acompañar el día, el clima, hay premio, como bien dijo Darío, ¿sí? Entonces va a ser una linda jornada para que el carmelitano y los que visitan Carmelo vayan, porque, ¿qué pasa? Está la cuestión esa de que cuando un visitante viene a Carmelo y dice, un baño aquí, un baño acá, ¿dónde hay? Ah, no sé, nadie sabe nada. ¿Dónde puedo ir a comer? Ah, no, no sé, allá hay un... No, tenemos que ir preparando para recibir la gente, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, el sábado, durante casi toda la jornada, va a haber una feria de emprendedores allí, con números musicales, como decía Darío y demás. Y con muchas propuestas. Con premios, con una propuesta muy linda, y el domingo también, el domingo ya es un clásico, porque la feria de los domingos es un clásico para los carmelitos. Darío Herrera, coordinador de feria, Walter Rodoy, director de la Unidad Pymes, muchísimas gracias por su participación en el programa. Gabriel, como siempre, más que agradecido con ustedes, con el medio, un saludo grande a la audiencia. No sé si nos llevamos premios nosotros, no.